Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Así es, creo que me escuchan. Hola, hola. Voy a ponerme mis audífonos. A ver. Hola, hola. ¿Sí me pueden escuchar? Si hay alguien conectado, por favor, confírenme si me está escuchando. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí te escucho. Hola, hola, gracias. Espero que sí me escuchen. Perdón, un ratito a la tardanza. Estaba tratando de configurar algunas cosas. Ya, perdón, estaba tratando de... Perdón, así que un fríecito, entonces yo me puse la gorrita. Ya que estamos en vivo, voy a esperar unos minutitos. Voy a compartir el link. Un saludo para Crispy Rojas, un saludo para Lucas Araujo Torres y para Kainzeta, que ya están conectados. ¿Veis para conectarse? A ver... A ver... Ya, perdón. Perdón, yo sigo aprendiendo de la tecnología y siempre me quedo un poquito. Estoy bien, estoy bien. Acá en Kito hace como un poquito de mucho de frío. Y... Pues estoy con gorrita. Si no, que vine corriendo porque estaba en el cine. Salí de ver la película de Eternals. De Marvel, que está excelente. A mí me gustó mucho. Entonces, bueno, esperamos unos minutitos hasta que se conecte más la gente. Lo que estoy teniendo problemas es que me escucho. Aquí también. Ya, bueno. Ahí supongo que sí me escuchan, pero yo no escucho. Cosas del OBS que sigo aprendiendo para usar. Como muchos saben, yo trabajo en el ámbito audiovisual, pero para hacer en vivos... Uso otro software, entonces no conozco mucho este software. A ver... Propiedades... Bueno, ya no importa. Pero bueno. Ya por lo menos me pude conectar. A ver... Ya vamos. ¿Quién más se conecta? Por favor, mientras se van conectando, no olviden de dejarme su hola para mandarles un gran saludo. Y... Comenzar. Escena 3. Bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Misterios Sin Resolver. A ver, vamos limitando un poquito al tema. No sé si se acuerdan de Misterios Sin Resolver. Acá en Ecuador, yo cuando era chiquita lo veía en el canal Teleamazonas. Aquí en el 4, más o menos. Solían pasarlo por la noche. Y bueno, Misterios Sin Resolver, como el nombre lo dice, es una serie sobre misterios que nos han sido resueltos. Y tenían como diferentes secciones. Personas desaparecidas, amores perdidos, misterios como leyendas, misterios históricos, historias paranormales. Entonces tenía de todo, de todo un poco. Y aquí, para serles honestas, Misterios Sin Resolver fue algo que me motivó a abrir mi canal de YouTube. Así que estoy muy feliz que me haya sugerido este tema en el anterior en vivo. Porque es una serie que yo le tengo mucho cariño. Y hasta ahora siguen pasando aquí en Ecuador, en uno de los canales que no son tan vistos a mediodía. Y cada vez que tengo la oportunidad, me pongo a ver. Y yey, a ver, ya tengo el link. Voy a compartir más el link en mis redes porque... Para ver cuánta gente más se conecta. Perdón, ya saben que siempre me pongo un poco nerviosa cuando comienzo un envío. Topsicopedia ya está en vivo. Listo. Víctor Clemente dice... Hola, Toba. A pesar de estar con problemas, tu video en directo me hizo mucho. Ay, qué bueno que se conecten, aún estando enfermitos. Espero que mi voz les calme. Lucas Araujo nos dice... Creo que en Netflix hay una serie similar, a no ser que sea la misma. Es una continuación. O sea, Misterios Sin Resolver es una serie antigua, antigua, antigua. Ahorita mismo voy a googlear de qué año era Misterios Sin Resolver. Verán, la serie originalmente es de mil... Esperen, ya me... Ya me perdí. La serie es de 1987. Entonces, es como ya antigüita, antigüita la serie. Sin embargo, ha tenido tanta popularidad y el anterior año me parece fue que se estrenó como un nuevo... No remake, sino un nuevo revival de la serie con un nuevo presentador que igual es Misterios Sin Resolver. Tiene la misma esencia, claro que ya tiene una producción muy grande. Hicieron casos excelentes y hasta en Netflix es como una continuación prácticamente. Mamba Negra dice... Hola, buenas noches. Un saludo a Top. Un saludo a todos vosotros también. Hola, Mamba Negra. Yo sé que Mamba Negra y Víctor son de España. Así que muchas gracias por conectarse a pesar del cambio de horarios. A ver, esperen, estaba tratando de... De publicar el link en Facebook. Simplemente... Ay, yo soy peleada con las redes, o sea... Sé usar Instagram y hasta ahí creo que llego. Siempre me pongo esta nota de redes. Ver, Topicicopedia. Ya está en vivo. Listo, para ver si alguien más se conecta, pero ahí lo dejamos y ya son las 3 y 14. Así que vamos empezando. Bueno, primero muchas gracias a todos los que están conectados y vamos a materia. Misterios Sin Resolver. A ver, para comenzar sobre esta serie, creo que la gente que la vio, no sé, respondan. Me pongo en los comentarios, ustedes han escuchado sobre esta serie, la han visto. Porque acá en Latinoamérica tuvo un boom, especialmente porque fue doblada al español. Y la voz de Robert Stark, quien era el presentador, tenía una voz muy icónica, pero muy icónica. Entonces, creo que mucha gente de Latinoamérica creció viendo la serie. Y lo peculiar de esta serie era el intro. Tenía un intro que era como... Miedoso. Ni siquiera sabría cómo explicarles. Y no lo puedo poner por derechos. Intenté bajarle, pero estaba haciendo las pruebas. Y si lo pongo en el streaming, me mutean el streaming. Me mutean el en vivo. Pero eso, respóndanme. ¿Ustedes han visto esta serie? Quiero mostrarle imágenes. Solo que ahorita estoy tostada acá en el OBS y no me acuerdo cómo cambiar. Estoy segura que es... Ah, ya me acordé. Creo que es así, ya. Ahí creo que ya están viendo mi pantalla. Misterios sin resolver. Ya. Este señor de aquí es Robert Stark. Y siempre decían Misterios sin resolver. Junto Robert Stark. Ya. Aquí pueden ver. Duró muchos años la serie. Demasiados años, diría yo. Mira, aquí está la de Netflix que me estaban comentando. Que sí fue como un revival de la serie para las nuevas generaciones. Me parece que están ya produciendo una segunda temporada de esta nueva versión. Y bueno. Primero, a ver. Quiero leerles a ustedes. ¿Han visto esta serie? Víctor Clemente dice... Vio un caso en YouTube del programa de un niño llamado Joy Moss. Que me entristeció mucho por lo que hizo el padre. Pero fue recuperado y la madre sufrió. Algo que creo que era como muy interesante de Misterios sin resolver. Es que te presentaban un caso. Tú te enganchabas con la historia. Y ellos siempre te tenían como los upload. Que son... ¿Cómo se apuntó en español? Las actualizaciones sobre los casos. Entonces, una sección de ese programa que era muy recordado. Es personas... No. Amores perdidos. Esto que lo voy a poner aquí. Lost. Bueno, voy a buscar en inglés. Un rosado. Misterios. Misterios. Lost Lovers. Algo así era la sección. Sí. Lost Loves. Ahí te les hago ver la imagen. A ver, tengo la visión. Ya. Era esta. Amores perdidos. Bueno, no le encontré solo en este logo. Ah, aquí está. Miren. Era esta. Entonces, como nos cuenta Víctor que de mente siempre había como... Nos presentaba la historia. Y Amores perdidos. Normalmente era de... ¿Ustedes se acuerdan que en la época de la guerra en Estados Unidos... Bueno, Misterios y Resolver estaban como muy centrado en Estados Unidos. Y... Por ejemplo, presentaban de... Me acuerdo ahorita de un caso de una señora que no pudo mantener a sus hijos. Y los puso en adopción. Y años después, como los niños querían volverse a reencontrar. Entonces, en secciones como Amores Desaparecidos presentaban estos casos. Que cómo le puedo encontrar a mi hermano. Decían lo que se recordaban de sus hermanos. En dónde fueron adoptados. Cuántos años tenían. Cómo recuerdan que se llamaban ellos. Y la serie ayudó a resolver un montón de casos. Tanto de asesinatos. Amores perdidos. Y... Y mucho más. De hecho, estoy segura que hubo una revista. Como Buscarle Misterios. Sin resolver revista especial. Donde sacaban como los cien o mil casos. Que lograron resolver. Sino que toca buscar en inglés mismo. Un Resolve. Misterios. Magazine. Solve Cases. Para que si me sale. Vemos. Imágenes. Temor de la... Cold Cases. No me sale. Pero... Yo estoy así. Re segura. Salió una revista especial. Yo la... Yo supe de eso. Porque en algún momento lo leí. Y lo vi. Y vi la revista. Pero yo no pude comprarla. Y... So que si está... Directly Soft. Digamos por aquí. Estoy segura que hubo... Más de mil casos que ayudaron a resolver. Por un número que me acuerdo por ahí. Por ejemplo. Aquí nos dice... Son... Más de doscientos sesenta. Dice aquí. Desde 1987. Y eso era lo interesante que era de esta serie. Porque no te dejaban solo con... Con el caso. Sino que seguías la historia. Volvían a presentarse de vez en cuando. De hecho. Por ejemplo. El caso que hice hace un tiempo en el canal. Sobre un... De Joe Dunn. Que terminó siendo un chico que... Fue el nombre. Pero... Ya no va a gustar. Él fue... Ese... Ese caso... Varios de los casos que he hecho. Han sido presentados en esta serie. Pero en esa época no se resolvió. Y actualmente ya se ha resuelto. Es como... Para mí es como un choque. Es súper interesante. Ver cómo crecí con estas historias. Como la de Pamela Harmon. Que vamos a ver más adelante. Y ver cómo los daños... Lo lograron... Eh... Resolver. Y otros daños no. Otros casos se quedaron. A ver. ¿Qué más está? Andrea Alfaro. Hola Top. Yo te sigo desde México. Yay. Gracias. Desde México les mando un gran saludo. Yo veía la serie. Y si era una escalofriante la intro. Creo que aún me da miedo. Es que en serio la canción tenía un tonito. Ya como les dije. No puedo ponerlo para el streaming. Porque me lo banean. Y me lo mutean. No sé exactamente qué televisora. O qué cadena tiene los derechos de Misterios Sin Resolver. Pero tiene que ser una cadena muy fuerte. Porque cada vez que alguien quiere subir algo de Misterios Sin Resolver. Casi siempre lo banean. O no lo dejan monetizar. O algo pasa. Mamba Negra dice. Yo llamaba Misterios Sin Resolver. La de Netflix yo la vi completa. Se emitirá la tercera temporada el próximo verano. Hay capítulos espectaculares. Es verdad. Yo la vi con mi familia. Porque a mi familia también le gustó ver Misterios Sin Resolver. De hecho yo empecé a ver Misterios Sin Resolver para mi papá. Porque me acuerdo que mi papi me hizo ver. Alguna noche. Porque daba después de CSI. CSI es otra serie que me encanta mucho. Daba muy de noche. Pero yo me quedaba todas las... Daba los jueves y los martes. Y yo me quedaba haciendo deberes. Y viendo y viendo y viendo. Y me encantaba. Víctor Clemente dice. En Telecinco de España. Lo echaron en 1994 y 1995. No lo vi porque tenías de uno o dos años. Yo también. O sea, yo nací en 1995. Para quienes no lo sepan. Y yo igualmente vi la serie ya cuando era... Tenía unos 12 o 11 años quizás cuando comencé a... Tengo recuerdos de haber visto la serie. Pero muchos casos me impactaron. Por ejemplo, como el de los hermanos de la torre. Del príncipe... De los príncipes de la torre. Ese es un caso que hice entre mis primeros videos. De los príncipes de Europa. Que no se sabe cómo les mataron específicamente. Pero están tan seguros que fue en la torre de Inglaterra. Y yo me acuerdo haber visto el capítulo. Donde dramatizaban a los niños y a los espíritus. Y yo era como que wow. Ese tipo de recuerdos y ese tipo de casos. Se quedaron tan impregnados en mí. Que toda la vida crecí queriendo saber más de misterios. Investigando. Acá en Ecuador alguna vez. Iba a traerlos pero me olvidé. Acá en Ecuador hace tiempo hicieron una recopilación de misterios. Hicieron un libro que se llama La Rose. Yo lo reconectaba cada semana con mi abuelita. Porque salía viendo el periódico. Y hay un montón de casos fascinantes. Y bueno. Ya para un poquito que sepan cómo se fue creando toxicopedia. Desde cuando era chiquita. Dice. Mirlo. Hola Mirlo. Te mando un saludo. Mirlo es de Perú. Mando un saludo a gente que esté desde Perú. Dice. De niño me asustaba la intro. Hoy cuando la escucho me transporta a mi niñez. Y me estremece. ¿Verdad es? Yo le sigo teniendo miedo al intro. Como Andrea Alfaro. Yo también le sigo teniendo miedo al intro. Pero cuando lo escuchas las primeras notas. Si es como que sientes un poquito de nostalgia. Yo me acuerdo por ejemplo de mi papi. En las noches ya no vivo con mi papá. Mis padres son divorciados. Entonces yo me acuerdo que me sentaba. Con mi cuaderno ser bebés. Escuchaba la intro. Y mi papi estaba al lado mío. Son buenos recuerdos. Dice. Kane Z. Dice. Que sí. Esa historia de los príncipes. Claro. O sea. Hay casos que uno. No se olvida. Lucas Araujo dice. Nací en 1999. Pero mis hermanos lo veían. 1999. Existe en el nuevo siglo. Verás que yo también lo vi. Yo tenía 12 años. Lo debí haber visto cuando estaba en el 2002. Por ahí. Pero aquí. Por más en mi país. Siempre como. Retransmiten. Varias series antiguas. Y la veía una y otra vez. Misterios sin resolver. De hecho. Hasta cuando estaba en la universidad. Porque yo trabajaba en un localcito. Que tenía mi abuelito. Y daba. A las 12. En un canal. En un canal X. Y yo. Ya me sabía. Me sé los casos de memoria. Pero cada vez que. Está un capítulo en la tele. Me siento a ver. Y no hay nadie que me mueva. Dice. Víctor Clemente. El caso de Susanne Sebastián. Salía en Crímenes sin resolver. Que te recomendé. Sí. Susanne Sebastián. Es un caso. Muy interesante. Lo hice hace un par de semanas. Está como. El extraño. Y trágico caso. De Lano Frey. Y Sharon Marshall. Es un caso. Muy denso. Y de hecho. El video que se va a estrenar mañana. Es un poco parecido. Dice. Mamba Negra. En la serie de Netflix. Yo tengo mis propias teorías. En varios casos. Pero en el de Jennifer Fagate. No sé si. No sé. Ni por dónde empezar. ¿Lo conocéis? Sí lo conozco. Lo conocí un poco antes. Porque es de los. Como casos. No resueltos. Entre más populares. Que ha habido. En el último siglo. Y. Yo no tengo ninguna otra teoría. Pero voy a leerte. Dice. Yo no puedo hacer mal con seguridad. Que se haya suicidado. O sea. Eso no fue suicidio. Aquí estamos. De hecho. Yo pensaba hacer un video. Espérame. Voy a mover este. Ya. De hecho. Yo pensaba hacer un video. De Jennifer Fagate. Pero como ya salió el boom. De Misterio Siendo Salver. Y ese caso salió ahí. Desearía. Esperar un poquito más. Denise Cabrera. Mi mami dice. Que vengas a lavar los platos. Se quede. Denise es mi hermana. Hola Denise. ¿Cómo estás? Dile que ya voy de noche. Y que yo no lavo los platos. Y solo arreglo. Ay perdón. Mi familia siempre está pendiente. De lo que hago. Viéndome. Desde. La oscuridad. Y hablando de eso. Voy a. Mandar el link. A la gente que me olvidé de enviar. Hasta mientras. Respóndenme. La primera que quería conversar con ustedes. Es. ¿Qué casos. A ustedes. Más se les quedaron en la mente. Aparte de los trícepes de la torre. Que para mí. Es uno de los que más me impactó. Tengo otros. Más que aún recuerdo. Escríbanme. Yo les espero. Mientras. Voy a compartir el link. Con mis. Queridos amigos. Que me olvidé de pasarles el link. Porque tuve problemas técnicos. Como les decía. Vine corriendo del cine acá. Entonces no. Como que no tenía todo bien instalado. Y como la tecnología me coge. Estuve como moviendo de un lado al otro. A ver. A quién más tenía que mandarle. ¿Tiene un lado? Eh. Ay creo que ya está la mayoría. Ya. Listo. A ver. A ver. Bueno. Entonces voy a comentarlos yo primero. Otro de los casos que más me acuerdo. Es el de Pamela Anderson. Carlos Zurita dice si estoy. Gracias a todos mis amigos que se conectan para apoyarme. Verán. El caso de. A ver. Es Pamela Anderson. Les voy a poner una imagen porque quizás. No es Pamela Anderson. Ya me fui mal. Pero era Pamela. Pamela. Un resolve. Resolve. Mysterious. Es... Ay. ¿Cómo se me puede el nombre? Se me fue ahorita el nombre. Pero es Pamela. Estoy seguro de que es Pamela. Era de una chica. Que estaba con su novio. Y de repente. Ella como que. Tenía que regresar a la casa. Se paraba a llamarle al novio. Porque estaba andando por teléfono. Y empezó a ver que alguien le perseguía. Como que una camioneta daba vueltas alrededor de ella. Y ella le dijo a su novio. Porque estaba con el teléfono. Pero estaban. Recuerden que esta serie es antigua. Entonces la chica estaba en un. En una cabina telefónica. De las antiguas. Y lo que me impactó de este caso. Y que nunca olvido. Es el grito que hicieron en la serie. Cuando. Ella fue secuestrada en ese momento. Por esa camioneta. Y el novio pudo escuchar el grito. Y eso lo. Lo dramatizaron en la serie. Se me quedó hasta aquí. Hasta ahorita. Creo que recuerdo esa escena. Y como el novio salió desesperado. En el carro. A salir a seguir el carro. Al carro. Porque ella describió la camioneta. Creo que era como Celeste. Con unos dibujitos de mar. Algo así. Y el chico logró encontrar la camioneta. Y le siguió a toda velocidad. Pero. Como tuvo que frenar. Creo que en una de esas. Cenadas y vueltas. Él se estancó al carro. Y no pudo seguirlo. Y el novio vivió muchos años. Frustrado por eso. Porque. Dejó. Que se vaya. O sea. No pudo salvarle a su novia. Era Pamela. Algo el nombre. La verdad es que no recuerdo. Pamela Anderson. No es el nombre de la banda. De Rachel Enrique. Pamela Anderson. De hecho es una actriz. Pero. Pero me olvidé. Pero es Pamela algo. Carla Aguilar dice. Estoy viendo tu en vivo. Mientras te abajo. No me concentro en el de abajo. Porque esto está interesante. Gracias a todos los que están conectados. Desde donde estén. Trabajando en sus casitas. En los carros. Donde estén. Porque para mí eso me. Me demuestra lo mucho que. 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 Que aprecia en mi canal. Y me pongo a llorar. A ver. Eh. Y me quedé en Pamela. Es Pamela algo. Les juro. A ver. Ahí te voy a buscar. Es Pamela. 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 Trabajando. 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 Ustedes también cuéntenme. Sus casos. Oye. No era Pamela. Y yo estoy. Con otro nombre. Pero bueno. Entonces. Les voy a comentar que. En Facebook. Hay un grupo que se llama. Misterios. Sin resolver. Para los fans. Yo creo que me hice. Parte de este grupo. Ya desde. Unos. Cuatro años o más. Atrás. Porque. Por mucho tiempo. Yo quería ver. Misterios. Sin resolver. Pero. Si lo buscan en internet. No. Hay. Mucho material. Hay como secciones. En YouTube. O quizás en Vimeo. O en otras páginas. Pero como les decía. No sé que cadena tiene los derechos. Pero está como. Muy baneada. Y en este grupo de Facebook. Estoy. Siempre suben capítulos. O secciones. Y. Siempre que voy a dormir. Me encanta. A verles. Y aquí. Estoy segura. Voy a buscarles el nombre. Si me fue. Ese es Pamela. Pamela. A ver. Pamela. Muerte inexplicable. Cindy James. Ah. También había. En la sección. De muertes inexplicables. Se busca. Para. 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 Se fue. Se busca. Para criminales. Para ladrones. Digamos. El. El caso de. D.B. Cooper. El más famoso. Hombre buscado. Por el FDI. Que lo que robaron. Una gran cantidad de dinero. Y se subió al avión. Y luego. Se botó un paracaídas. Salió en esta sección. De se busca. Eh. Bueno. Les voy a compartir pantalla. Porque esto creo que no me banean. Aquí pueden ver. Estoy en el grupo de misterios sin resolver. Wanted. Mira aquí está. Wanted. Era buscado. Eh. Elizabeth Campbell. Personas perdidas. Normalmente era para lo que les decía de hijos. O. Ustedes saben que en la guerra en Estados Unidos. Muchas familias se separaron. Y se buscaban. Eh. Se buscan. Miren. A ver. Había casas de todo. De todo un poco. De hecho hasta alguna vez sacaron la historia de. Del típico que pasa acá en Latinoamérica. Supongo que en España quizás también suceda. Del. Aquí le decimos en Ecuador el. El billetazo. Cuando tú estás como caminando. Y encuentras billetes en el suelo. Y te agachas a coger. Y de repente sale una persona. Y dice. No. No. Esto es mi plata. Eh. Pero aquí había más plata. Y empiezas a ver como problemas. Y luego te meten como una red. De que por favor. Péstame dinero. Cosas así. Hasta ese caso. O la pasaron en. En Misterios sin resolver. Que le había pasado a una chica migrante. En Nueva York. O sea. Imagínense. Tengo tantos recuerdos de esa serie. Y a veces busco esos casos. Pero no los recuerdo. Con el nombre exacto de la persona. Y. Y bueno. Y sigo en mi búsqueda. ¿Qué más me dicen? Uy. Mamba negra. Hay una página en internet. Que está en sueco. Pero Google lo traduce. Y dice muchas más cosas. Que en la serie de Netflix. Por ejemplo. Estamos hablando de casi. De Jennifer. Jennifer Fergate. Ya. Como por ejemplo. Que dos asistentes de limpieza. Que vieron unos zapatos. El caso de Jennifer Fynette. Pues ustedes no lo saben. Les voy a dar un. Un pequeño resumen. Jennifer. Eh. De Fergate. Acá está. Les voy a compartir. Yo planeé hacer un video de este caso. Así que. Eso esperen en el futuro. Pero. Para los que no sepan. Eh. Es una mujer. A ver. Perdón. Ya. Es una mujer. ¿Dónde está? Jennifer. Una mujer encontrada muerta. En la habitación de hotel. De Oslo. En Noruega. Después de un presunto suicidio. En 1995. Este caso. Tiene mi edad. Hasta ahora. No se sabe. Que lo mató. Además de la identidad de la mujer. Que es un misterio. Estos casos. Son para mí. Los más interesantes. Como el que recién hice. Del. No. No recientemente. Pero yo la había hecho. Igual de. Peter. Peter. Tinkin. Algo así. O sea. Bueno. Hay. Muchas teorías sobre esta mujer. Y sí. Algo que yo leí. En varios foros. Es que. Aunque la segunda temporada. La nueva. Revival. De Misterios. Sin resolver. Es excelente. En producción. Solo se quedan. Como en una. Parte de la historia. Y eso es algo. Que a mí me gusta. Mucho. Profundizar. Ustedes se han de verdad. Cuenten mis casos. No me quedo con una fuente. Te trato de ver. Todos los puntos de vista. Que existen. Porque. Por ejemplo. Actualmente. Estoy investigando. Un caso. Que va a salir. Desde el lunes. Al siguiente. Y la mamá dice algo. La hermana dice otra historia. El tío dice otra historia. Y si yo solo tomo. La historia de la mamá. Vamos a sentir. Los incontretos. Y eso es algo. Que a mí me pasaba. Cuando veía. A otros youtubers. Que me inspiraron. A abrir mi canal. Que me quedaba loca. Cuando varios casos. Y luego yo iba a leer. Y encontraba más información. Que había allí. Y eso es como. Mi compromiso en Toxicopedia. Poder darles a ustedes. Toda la información posible. Que hay. Y si luego. En cuanto a más. Aquí les explico algo. Voy a empezar a hacer una sección. Que se llama. Outlaw. Que va a ser como. Actualizaciones. Por ejemplo. Con el caso de. De Jane. Jane Doer Walker. Que ya se resolvió. Que estoy esperando. Que haya más información. Y voy a hacer un video. Quizás que dure unos 5 o 6 minutos. No más. Porque es súper interesante. Ver cómo se resuelven. Y ya. A ver. Voy a leer más comentarios. Que se me acumulan. Lucas Arauja Torres. ¿Qué impotencia habrá tenido el novio? Sí. Regresando a la historia. Que estaba contándoles. De este caso. Que estoy segura que es Pamela. El novio tuvo mucha impotencia. De hecho. Creo que nunca se recuperó. Cayó en depresión. Años. O sea. Sí cayó en una fuerte depresión. Salió varias veces. En misterio. Sin resolver. Haciendo allanamientos. Creo que más que la familia. De la chica propia. Porque él. Imagínense. Haber seguido al auto. Y que su novia fue secuestrada. No se resuelve ese caso. Pero me acuerdo que últimamente leí. Que parece ser que fue un error de identidad. Que querían secuestrar a otra persona. Y terminaron secuestriándole a esta chica. Si alguien se acuerda el nombre de este caso. Por favor. Aún me lo acuerdo. Pero estoy segura que era algo Anderson. ¿Y qué más? ¿Qué más me dicen? Mamba Negra. Y luego. Otro día no estaban allí. Nunca se encontraron. Ah ya. Regresando al caso de Jennifer Firefake. Mamba Negra. Aquí te voy a decir. Yo voy a hacer un video de ese caso. Y quizás sea un video especial. Porque hay demasiada información. Ese caso que acabas de contar. De la chica de la cabina. No consigo recordar el nombre. Hace tiempo que lo vi. Entre Charlie. Te oye que lo buscaré. Sí. Si alguien se acuerda del nombre de la chica. Pero estoy segura que era Anderson. Era algo con A y Pamela. Víctor Clemente. ¿Aconsejo poner Pluto TV? Que sale el programa en esa aplicación. Sí. Mucha gente me ha dicho eso. De hecho he leído full. En el grupo que soy parte de Vistidos. Sin Resolver. Que dicen aquí pueden encontrar los capítulos. Y bueno. Si quieren verlos. Vayan. Es antigua la serie. Pero se van a quedar locos con los capítulos. Víctor Clemente. Dice. A ver. No hubo. Lucas Araujo. Dice. El caso del asesinato de la familia Freeman. También es muy impactante. Familia Freeman. Voy a googlearlo. Familia Freeman. A ver. Familia Freeman. Ay. Me sale Morgan Freeman. A ver. ¿Cómo me decías? ¿Qué es? Caso. Asesinato de la familia Freeman. Voy a buscarlo. A ver si lo encuentro. Asesinato de Laura y Ashley Freeman. Nunca he escuchado de este caso. Eran dos adolescentes que desaparecieron en la noche de 1999. Llegaron a la casa. Está súper interesante. Ay no. Va a quedar leyendo en el en vivo. Gracias Lucas Araujo. No recuerdo haber visto ese misterio sin resolver. Para serte honesta. Me acabo de decir que salió en la serie. Déjame ver si busco una imagen quizás. Yo tengo una buena memoria fotográfica. Les comento. Uy no. Solo me sale de Morgan Freeman. Voy a tener que en verdad. De hecho lo voy a escribir de una vez en mi cuaderno. Ay. Mi cuaderno. Esperen. Tengo mi cuaderno. Ay ya volví. Perdón. Ya voy a anotarle mi cuaderno para no olvidarme. Perdón. Perdón. Como les comentaba. Vine volando del cine. Entonces como que no logré. Tener todo a la mano. Para los que ya conocen. Este es mi cuaderno de toxicopedia. Hay que lo que pueden leer. Tiene un papelito escrito. Topsicopedia. Me lo regaló una querida amiga. Que me apoyó cuando recién comencé el canal. Y supongo que debe estar escuchando este en vivo. Pero donde ella vive. Es como. Ella vive en Hungría ahorita. Así que no sé. Qué hora será ya. Si estás viendo esto Angie. Te quiero mucho. Gracias. Voy a anotar. Aquí. A ver. Para no olvidarme. Tengo. Todas sus recomendaciones. Ustedes en serio. Siempre les respondo todos los comentarios. Y ustedes saben que estoy. Escribiendo todo lo que me recomiendan. A ver. Era. Asesinato. Familia. Freeman. Gracias Lucas Araujo. Por esa recomendación. Angie. Aquí está la Angie. Mi amiga. La que estaba hablando. Sí está aquí en el en vivo. Hola Angie. Gracias por conectarte. Justo estaba hablando la gente. Gente sobre ti. Allá son las 9 y 37 de la noche. Oh. Qué bueno. Es casi igual que España. Porque igual la gente de España. También queda las 9 de la noche. Gracias a todos los que están conectados. Desde México. Desde Perú. Desde España. Desde Hungría. Desde aquí. De Quito mismo. Sé que los horarios son un poco complejos. Y diferentes. Ya he buscado una hora en la que. Todos se puedan conectar. Tengo un fiel seguidor. Y que es uno de mis Patreons. Que se llama Kenshin. Él nunca puede estar en mis en vivo. Siempre me ha comentado que el horario no le da para él. Pero igual le mando un gran saludo. Porque es mi Patreon. Me apoya. Me recomienda cosas. Y siempre está pendiente de todo. ¿Qué más me dicen? Eso. Que dice. Creo que todos conocemos el caso de Amy Bradley. ¿Crees que está viva? A ver. Amy Bradley. Sí. Todos. Creo que la mayoría sí conoce el caso de Amy Bradley. Pense. Voy a poner una imagen. Para que recuerden. Ya. Este es Amy Bradley. Este salió en Misterio Sin Resolver. No lo olvido. Por eso tengo miedo de ir a cruceros. Específicamente. Porque también cuando era chiquita. No era chiquita. Creo que mi mejor amiga. A los 14 años. Vi video de dos. Me gustaba dos antes. Ahora ya no tanto. Y me acuerdo que una de las muertes más extrañas que había en un Disney. Era que una chica se había caído igual en un crucero. Y desapareció de manera rara. Y Amy Bradley también. Desapareció en un crucero. Había varias teorías. Como esta foto de aquí. Que os voy a mostrar. Que ella se supone que estaba trabajando como. Como. La habían capturado. Para hacer trata de blancas. Y se la habían llevado. Y estaban estas fotografías como prueba. Que le habían enviado a la familia. Me parece. Es un caso. Un clásico. Que en algún momento lo haré en mi canal. Creo que todos saben que. Intento hacer casos no tan conocidos. Porque si a veces ofusca tanta información de un mismo caso. Y voy retornándome. Hago casos desconocidos. Casos conocidos. De todo un poco. Asesinatos. Gente no identificada. Misterios sin resolver. De todo. Todo un poco. Ustedes díganme. ¿Han escuchado este caso? ¿Creen que sigue viva? ¿O qué creen que le sucedió? Yo personalmente. Yo sí creo que fue secuestrada. Porque el barco. El crucero donde estaba con su familia. Paró un rato. La gente. Las policías. Los que estaban ahí. No le ayudaron. No le ayudaron a la policía. A la familia. Digo. Todo fue como muy raro. Yo sí creo que alguien dentro de este crucero. Fue el responsable. De haberse llevado a ella. Quizás. Yo pienso que. En esa época. O tal vez sigue existiendo. Hay gente que trabaja dentro de los cruceros. Y tienen como. Este. Ya un arreglo. Con este tipo de traficantes. Y así secuestran a las chicas. Por eso es que me da mucho miedo ir a los cruceros. No creo que me secuestren. Pero de todas maneras. Me da mucho miedo ir a los cruceros. ¿Qué más? No. Ya. Víctor. También opina sobre el caso de Amy Dudley. Él piensa que no está con vida. Que ya. No hay casos desde ese tiempo. Me quedé en una pantalla. Yo. Actualmente ya no creo que esté con vida. Pero quizás. Sí estuvo con vida. Por lo menos. Un tiempo después. Unos años después de que fue secuestrada. El caso de. Ya sé. También leí. Dice. Siento. Mamaya. Este caso. Me obsesionó durante un tiempo. Yo creo que la chica de la foto. Podría haber sido ella. Tiene cierto parecido. Yo. Concuerdo contigo. Mamá negra. Creo que. Sí pudo haber sido ella. El parecido es. Muy grande. Y en esa época. Como trucar fotografías. Era como más complejo. Y si hubiera algún truco en la fotografía. Se lo hubiera descubierto. Porque era muy fácil. Y bueno. Como les digo. Yo sí creo que ella fue secuestrada. Que la gente dentro del crucero. Tuvo algo que ver. Y se la llevaron. Estuvo con algún traficante. Y quizás ahora ya no está con vida. O si está con vida. Esperamos que algún día se la encuentre. ¿Qué más me dicen? Denise Cabrera nos escribe. ¿Qué opinan de la nueva versión de Netflix. De Misterios Indosolver? Ya habíamos comenzado un poquito. Sobre esa. Mamá negra nos estaba haciendo referencia. Al caso de Jennifer Firefair. Que a mucha gente. Le impactó. A mí especialmente. Me impactó ese caso. Pero. Un problema que tiene. La nueva serie de Misterios Indosolver. Es que se quedan como en un solo lado. Cuentan una sola parte de la historia. Y eso me pasó mucho. Entonces como que me quedo con el caso. Y digo. Voy a leer un poquito más. Y eso le falta. Pero tienen una producción excelente. Eso sí. Cuando yo vi que iba a regresar a la serie. Porque me enteré hace unos tres años. Era como que. ¡Ay! No puede ser. Pero sin Robert Stark. No es lo mismo. Pero de todas maneras. Wow. Mamba negra dice. Creo que este clásico merece un huequito. Fue el primer caso que vi yo en internet. Creo recordar con el Taracálico. Taracálico. Yo lo conocí por Misterios Indosolver. Y eso es un clásico. Parece que el hijo del sheriff. Estaba involucrado. Por eso nos interesa en resolver el caso. Si vieron mi video de Taracálico. Cuando uno vio Misterios Indosolver. Yo crecí con la idea de que sí. Ella quizás fue secuestrada. Y la foto Polaroid que habían enviado. Era ella y ese otro niño. Pero años después. Se encontró el cuerpo del niño. Y actualmente. Con toda la información disponible. Yo personalmente. Creo que Tara. Fue secuestrada. O sea. No secuestrada. Sino que la privaron de libertad. A algunos chicos de la zona. Que tenían. Unos padres. Dentro de la policía. Y. Hay una chica. Que se llama Melisa o Melinda. No recuerdo. De hecho. Les voy. Ahorita voy a mostrar la página. Porque es Taracálico. Taracálico Documentary. Hay una chica. Que es Vanish. Creo que era. Taracálico Investigation. Hay una chica. Que se llama Melisa. Es esta. Aquí está. Ya la voy a compartir ahorita. Ya. Miren. Hay un podcast. Home. Projects. No me acuerdo dónde está. Projects. Projects. O este de la página. Esto. Se llama Vanish. De Taracálico Investigation. Es un documental. Que. En un principio. Iba a ser como documental. Ahora lo hacen podcast. Y quizás. Vayan a sacar el documental. Por partes. En el futuro. No tienen mucha financiación. La chica que empezó esto. Se llamaba Melisa. O Melinda. Era una chica. Que. Creció. En la misma. En el mismo pueblo de Tara. Y cuando ella volvió. Años después. Se encontró. Con muchos rumores. De la gente. Del mismo pueblo. Que decía. Que todos sabían quién fue. Todos sabían. Qué le pasó a Tara. Pero simplemente. Se veían de la vista gorda. Porque. Tenían contactos. Por muchas otras cosas. Entonces. Ella está empeñada. En poder demostrar. La verdad. De qué le pasó a Tara. Tiene también. Una página de Instagram. Y yo también. La stalké. De Facebook. Y de todo. Melisa. Sigue como muy activa. En querer sacar. Este documental. Y querer. Que la verdad. Salga a la luz. Y yo personalmente. Apoyo esta teoría. Esa foto. Por la roya. Creo que. Fue mucha conmoción. Pero actualmente. Creo que en verdad. No tuvo nada que ver. Con el caso. A ver. Aún no saben. Quién es el asesino. Del Zodíaco. Sobre ese caso. Ah. Sobre el caso. Del Zodíaco. Yo leí. Hace menos de un mes. Creo que decían. Que ya habían encontrado. La. La identidad. Creo que cada cierto tiempo. Se cree saber. Quién fue el asesino. Del Zodíaco. Pero. Yo. Eso sí. Es uno de los misterios. Más misteriosos. Del mundo mundial. Creo yo. Por todo lo que implica. El asesino de Zodíaco. Para mí. Ya está muerto. Ha pasado mucho tiempo. Bueno. No tanto. Pero se ha pasado mucho tiempo. Y la inteligencia. Que tenía este hombre. Yo. Siento que. O sea. Él borró todas sus huellas. Muy bien. Muy bien. Qué más me dicen. Saludos. Desde Milagro. Guayas. Gracias. Leonel. Un gran mil. Les mando un saludo a Guayas. Lucas Araujo nos dice. Yo creo que Amy Baddell. Se trata de. Trata de personas. Ella estaba bailando. Con un hombre en la fiesta. Creo que es muy sospechoso. Sí. Es verdad. Hay las. Imágenes. De las cámaras de seguridad. Donde. Pueden ver que Amy estaba bailando. Y coqueteando con un chico. Y lo curioso es que. Según su padre y su hermano. Si no me equivoco. La vieron. En su cama. Que ya le gustaba fumar. Entonces dijo. Como que iba a fumar un rato. Y nunca regresó de la noche. Y lo más seguro. Es que se haya visto con este hombre. Y. No. No recuerdo. Si lo interrogaron a este hombre. O si el hombre trabajaba. Para el lugar. Pero todo fue muy raro. Muy muy raro. Y lo más seguro. Es que ella sí. Sí sí. O sea. Yo sí apoyo esa teoría. Y concuerdo contigo. Lucas Araujo. Dante Valle. Nos dice. Espero que Netflix. Haga más episodios de la nueva versión. Sí. Y de hecho estoy segura. Que van a sacar más episodios. Sino que como se dieron cuenta. Tiene una gran producción. Y lleva tiempo. En realizarse. Angie ya dice. Exacto. Esa serie se queda corta. Tú investigas más. Y por eso nos gusta tu contenido. Gracias Angie. Yo siempre intento ver como. Todas las fuentes posibles. De algún caso. Para no quedarme con una. Intento ser lo más subjetiva posible. Siempre al final de los videos. Les doy como mi opinión. Pero sí hay varios casos que. Yo creo una cosa. Pero digo. Hay que ser subjetivos. Subjetivos es objetivos. Objetivos. Es que la palabra. Mamba Negra. Nos dice. La desaparición de Joan. Ratwick. Y Christy Gordon. En Australia. Es increíble. Y no se ha resuelto. Creo que ese no ha escuchado. Voy a buscarlo. A ver. Voy a buscarlo. Oye. No. No he escuchado. Sobre este caso. Mamba Negra. Y ahora les tengo que agradecer. A ustedes. Siempre me. Me sorprenden. Con la cantidad de casos. Que me recomiendan. Ya lo estoy anotando. A ver. Christy Gordon. Ya lo anoté. Lo voy a tener en mente. Para poder googlearlo. Y hacer un video respectivo. Sobre el caso. Se ve. Interesante. No. Nunca lo había escuchado. Para ser honesta. A ver. ¿Qué más? Mamba Negra. Dicen. A usted. Le caso. Sus perdonantes. Sí. Demasiados. Ya les voy a comentar otros. Víctor Clemente. Dice. He regresado a trascenar. Vi el caso. Del asesinato. Del misterioso. 70. Y que solo es un retrato robot. Y esta vez. Porque salió el programa. Bueno. Lo que nos comenta. Víctor Clemente. Es súper interesante. Creo que varias veces. Espérenme. No sé. Que se está viendo en pantalla. Ya. Ahí. Cayó la mueda. Ya. En muchos casos. Me acuerdo que. Hacían. Hacían retratos. De los. Criminales. De los fugitivos. Y se los comparten. Pero. Él. He visto como un porcentaje. De que. Este tipo de retratos. Especialmente. Los que se hacían. En la antigüedad. No eran muy acertados. Y eso. Traía muchas complicaciones. Alguna vez. Me acuerdo. Cuando. En el caso de D.B. Cooper. Si se acuerdan. De D.B. Cooper. Aseguradito. Los mencioné. Se tiene el retrato. De D.B. Cooper. Y hay muchos sospechosos. De quien puede haber sido. D.B. Cooper. Y si tú pones la foto. Del sospechoso. Y de D.B. Cooper. Son muy parecidos. Todos. Entonces. Ya es lo que. Tu mente. Cree que es. Es mejor. Tante Valle dice. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado? Ya les estaba comentando que el que más me ha impactado. Y me acuerdo es el de la chica que no me acuerdo el nombre. Pero que estaba hablando por teléfono con el novio. Y pegó un grito y la secuestraron. Por favor. Ayúdenme. A buscar el nombre de esta chica. Me voy a poner. Misterios sin resolver. Capítulos impactantes. Capítulos impactantes. Estoy segura. Es de. De esos casos que. La primera vez que cuando ahora pones Misterios sin resolver. Solo te salen cosas actuales. Y yo creo. Quiero de la serie antigua. Serie antigua. Bueno. En corto mientras busco. Les comento que ya se han de verdad dado cuenta. Ya no tengo. Brackets. Mi video de mañana. Es mi primer video. Ya no estoy sin brackets. Pero se me ha hecho un poquito complejo poder hablar. Porque. Estuve tanto tiempo con brackets. Y de repente me lo sacaron y pusieron retenedores. Y es raro poder hablar con retenedores. Así que. Les pido disculpas. Si digo. O hablo muy rápido. O digo cosas raras. En un encuentro. ¿Por qué todo está? A ver. Un Resolve. Misterios. Hay una wiki. Voy a entrar a la wiki de una. Para que lo vean. Mejor es más fácil. Aquí está. Aquí está. ¿Por qué todas con la? Yo quiero la. La antigua. Miren. Aquí está el Robert Stark. Para los que no sepan. Robert Stark. Era un. Era actor. Fue un buen actor. Tuvo una gran carrera como actor. Y hay aquí un dato curioso. Que les voy a decir. De Misterios sin Resolver. Varios artistas. Conocidos actualmente. Pasaron por la serie. Michael. Magnolagan. ¿Cómo es? El de Interestelar. Interestelar. Por ejemplo. Es. Matthew. McConaughey. Él salió. En Misterios sin Resolver. Creo que fue. De sus primeras actuaciones. Un Resolver. Mysterious. Actuaba como un chico. Que le disparaban. Y le mataban. Lo acuerdo. Clarito. Aquí está. Miren. Jovencito. Varios actores. Empezaron en la serie. ¿Por qué saben que la serie. Buscaba y pagaba. A gente solo para dramatizar. Bueno. Ahí hacemos. Corte comercial. Casos de los. Most Wanted. Loves. Un Resolver. Resolver. Murders. No, no. Murders. Era desaparición. Un Resolmurder. Files. Un Resolmurder. Mysterious. Files. A ver. Dorothy. Joriel Rosemary. Anna Anderson. Carol Anderson. Miren. ¿Cuántos casos. Nunca se han resuelto? Wow. Wow. Estoy tratando de encontrar el caso. Para responder. A Dante. Valle. ¿Cuál era el caso. Que más me impactó? Estoy segura. Que era Pamela. Pero. No lo encuentro. Ay. Qué desesperación. Era Anderson. O sea. Estoy segura que era como Pamela Anderson. O algo así. Pues ya lo tengo que tener anotado por aquí. Déjenme. Solo. Voy a ver una página. Si es que está ahí bien. Si no, ya. No me recuerdo el nombre. Ángela Hammond. Así se llama. Qué bestia. Ah. O sea. No. De. De. De Anderson no tenía nada. Aquí está. Lo están viendo en pantalla. ¿Verdad? Sí. Creo que lo están viendo en pantalla. Ella era Pamela. Eh. Pamela. Querido. Ángela Hammond. Ella es la chica que les contaba. Qué estaba hablando por teléfono con su novio. Y de repente una camioneta empezó a dar vueltas. La secuestró. Se la llevó. Pegó un grito en el teléfono. Y el novio salió a buscarla con su carro. Le siguió el carro. Pero no lo pudo detener. Yo solo me acuerdo la desesperación de cada vez que vi ese capítulo. Yo sé que no. No lograron encontrarla. Y que se cree que al final fue secuestrada por un. Por un. Eh. Una confusión de identidad. Pero qué. Qué impotencia es verle al novio. Creo que pasó muchos años en depresión. Hasta que tuvo la valentía de continuar. Si se casó y se tuvo hijos al novio. A ver. Voy a leer. Qué más me han dicho. Que me pierdo acá. Eh. Objetivo. Gracias Angie. Objetivo es la palabra. Dante Valle. El novio siguió el auto. Pero en un mal movimiento arruinó el suyo. Sí. Eso sí me acuerdo. Se ve como. En la dramatización. El auto como que iba toda. Y se dio una vuelta a mar. Y ya no puedo seguirlo. Ay Dios mío. No sé qué haría yo. Si eso me pasara. Debe ser muy duro. Víctor Clemente nos dice. Ese es Ángela Hammond. El novio quería rescatarla. Pero adueñó la suspensión y la persecución. Verdad es. Gracias por Ángela Hammond. No sé. ¿De dónde saqué Pamela Anderson? Creo que es un acto de Spamela Anderson. Mamba negra. En Escocia. Quiero recordar que era de allí. La niña Moira Anderson. También desapareció sin rastro. Moira Anderson. Y ahora busca. Leonel Elías dice. Estoy de acuerdo. Los retratos antiguos no eran muy correctos. Sí. Como les comentaba. Ahora les voy a mostrar. Solo para que vean. Eh. A ver. Ya les voy a metiendo pantalla. Por ejemplo. Si ponen. Divi Cooper. Eh. Retrato. Retrato. Ya. Jejeje. Aquí sale Loki. Loki es Divi Cooper en el mundo de Marvel. ¿Dónde está? Retrato no va a poner sus. Eh. ¿Sospechosos? ¿Sospechosos? Miren. Aquí está uno de los sospechosos. Que si tú le pones. Se ven parecidos. Pero. Hay más sospechosos. Y los sigues comparando. Y siguen viéndose parecidos. Suspects. Ay. Suspects. Miren. Acá hay otro. Si tú le pones con la fotografía. Tu mente te dice. Ay. No. Si son iguales. Pero eso sí ha sido como un. Un gran problema. Generacional. Actualmente ya existe gente profesional. ¿No? Que puede hacer retratos. Muy acertados. Pero antiguamente. Tienen este problema. Digamos. Para mí. La imagen de Divi Cooper. De quién es Divi Cooper. Puede haber sido cualquier persona. Es global. Y es uno de los casos. Que más me acuerdo. De misterio sin resolver. Porque me impactó en esa época. Y porque nunca se lo he encontrado. Yo. A mí me gusta creer que él no murió. Que él sí sobrevivió. Se llevó su dinerito. Y quién sabe qué hizo de su vida. Y se guardó el secreto. Porque eso alimenta. No sé. Un aire de. Que tal vez se salió con la suya. En esa época. Me acuerdo que me impactó. Aparte del caso. Porque me acuerdo que. En misterio sin resolver. Se mostraba que él iba con un gorro. Y con unos guan. Y unos gafas. A comprar el boleto en el aeropuerto. Y actualmente tú sabes que eso no puedes hacer. Tú compras el boleto. Te ves de una agencia. Pagas un gran dineral. No puedes usar gafas. Tienes que dar tu cédula. Porque él había dado un nombre falso. O sea. Por este hombre. Se cambiaron las regulaciones de los aviones. ¿Qué más dicen? Mamá negra. El niño Raúl Raju en India. También tiene tela. Como decimos aquí. ¿Qué significa tiene tela? Nunca he escuchado esa expresión. ¿Algo me puede ayudar? Víctor Clemento dice. Angela Hammond se parece al de Angela Friedman. Ambas embarazadas de cuatro meses. Por diferentes estados. Angela Hammond estaba embarazada. Eso no me acuerdo. Gracias por el dato. A ver. Voy a googlear el caso. ¿Qué? Media mamba negra de Moira Anderson. Moira Anderson. No me sale Missing. Debe ser una niña. Uy. Moira Anderson. Voy a anotarlo. Se ve un caso muy antiguo. Y mi cero. Aquí está mi cero. Perdón. Perdón. Moira Anderson. ¿Qué otro caso les impactó a ustedes de esta serie? O el que más recuerdan. Ya les comenté el mío. Que es el de Angela Hammond. ¿Qué inceta? Creo que las regulaciones de los aviones se cambiaron por el atentado. Sí. También se cambiaron. El cambio que se hizo por el caso de D.B. Cooper. Fue la presentación de tus datos personales. Y el tener como más regulación al momento en el que tú compras el boleto para el avión. Porque él había comprado con un nombre falso. Las regulaciones que cambiaron en el atentado del 9-11 fue cómo entras al país. Porque D.B. Cooper era una persona que vivía en Estados Unidos. Aparentemente. Mientras que la gente del 9-11 eran terror. No voy a decir la palabra aquí porque luego me van a ir. Que se supone que venían de Medio Oriente por esos países de allá. Y entraron al país a través de visas estudiantiles. Es por eso que ahora que cuando tú quieres entrar a Estados Unidos como estudiante. Te hacen todo un estudio larguísimo. Ya saben. Yo creo que nunca debía viajar a ese país porque la visa es carísima y difícil de sacar. Pero ahí cambiaron las regulaciones para los extranjeros. D.B. Cooper fue como más en Estados Unidos. Tomando regulaciones para ellos mismos. Para que tengas que presentar tu cédula, tu identidad. Llegar un formulario. Todo establecido. Mientras que de 9-11 ya fue como internacionalmente. Cómo entras tú al país. Mamba negra. También tiene cierto interés del caso de Scott Andreas. Mamba negra se sabe todos los casos. Yo te voy a agradecer porque tú siempre me das casos y casos y casos. Que no sé cómo lo sabes. Años de estudio. Debe ser Scott Andreas Sims de Texas. Ya. Césped Rojas dice. Dejé mi celular en el sillón de mi sueca porque me detuve con mi hijo. Ya usando mi casa me acordé el celular porque no escuchaba tu voz. Gracias a todos los que están escuchando mi en vivo. Haciendo lo que estén haciendo. Es un domingo familiar. Un domingo para descansar. Yo espero que estén descansando. Lucas Arojo dice. El caso de Walter Collins de 1928 es increíble. Ese no es el que le hicieron una película con Angelina Jolie. Ese no es el que le hicieron una película con Angelina Jolie. ¿Cómo era pedido? ¿Cómo era pedido? Para hacerte honesta, vi la película hace un par de años. Muchos años atrás. Me acuerdo entre sueños, pero era que le secuestraron al hijo y le devolvieron a un niño que no era su hijo. Pero que la policía afirmaba que era su hijo. Y que años después se pudo comprobar que no era su hijo. Estoy casi segura. Gracias para hacerme acuerdo de este caso. Lucas Arojo. Yo la había anotado. Yo la había anotado hace un par de tiempo. En mi cabeza. Ahorita les muestro. Este. La había anotado en mi cabeza, pero la había anotado en el cuaderno. Ah, mira, aquí está Angelina Jolie. Sí, sí. Me acuerdo de la película y me acuerdo del impactante que era. Porque al final no era su hijo. Y de hecho hay un caso también muy parecido. Y otra mujer que desapareció a su hijo y le devolvieron otro hijo. Y que ella lo crió, pero ella sabía que no era su hijo. Hasta que creció, tuvo hijos y pudieron hacerle toda la prueba de ADN. O sea, esos casos me parecen desgarradores. Porque una madre tiene que aceptar que las autoridades ya no buscan a su hijo. Porque te creen loca y te dicen, este es tu hijo. Pero tú sabes que no es tu hijo. Mamá negra, por favor, hace el caso de Angela Hammond. Sí, es increíble. El novio estuvo muy investigado. Quiero recordar que leí. Ajá, sí. El novio de Angela Hammond obviamente fue investigado de cerca por la policía. Porque fue la última persona que la vio con vida. La última persona que aseguró que ella dijo por teléfono que alguien le estaba siguiendo y que él siguió al auto. Pero hubo muchos testigos de la persecución. Demasiados. Porque obviamente fue una persecución un tantito larga. Y eso fue como la coartada más fuerte que tuvo el novio para ser despachado de los sospechosos. Sí, la policía lo siguió muy de cerca a él. Y de hecho, me parece que en el especial de Misterios Sin Resolver de Angela Hammond, él también salía hablando. ¿Voy a hacerlo? Estoy segura que lo haré en algún momento en el futuro, pero no sé cuándo. Víctor Clemente dice, el caso que más me impactó no fue ni americano ni español. Fue brasileño. El de Suzanne Buck-Rittonford que mató a sus padres por dinero y su hermano lo puso mal como actualmente. ¿Ese caso no he escuchado? Sí, Lucas Araujo Huster que me estaba hablando de Walter Collins. Entonces, es un caso, me acuerdo más de la película, en ser honesta, del caso. Pero sí, ahora noté para no olvidarme. A mí me impactó a los niños de Belmoth. Los niños de Belmoth es el primer caso que yo subí en mi canal. No les voy a mentir, ese caso se me quedó porque yo buscaba muchos misterios. Porque me gustan escuchar videos de misterios, podcast o cualquier cosa. Mientras hago mis cosas. Y me acuerdo que son los tres niños. Ese primer video que hice en mi canal. Y era como que me impactó que fueran tres niños. Y que cuando yo escuché ese caso no había mucha información. Entonces, por eso decidí que sea mi primer video en el canal. Si es una historia muy... Bueno, sigamos con misterios sin resolver el tema del día de hoy. Ah, a ver, les voy a compartir la pantalla y me olviden. Ya. Ahí está, curtido. Ah, bueno, esta es Angela Hammond. Por favor, no sé por qué pensé que era Pamela. Ah, aquí está la escena. Miren, el carro le perseguía. Esta es la camioneta que se supone tiene este como dibujitos de mar que les decía. Que se la llevó. Nunca se pudo encontrar la camioneta. Y el caso no se resuelve. Ay, miren un muñequito de Robert Stark. Yo quiero un muñequito de Robert Stark. O sea, aquí en Latinoamérica le digo Robert Stark. Era como... La voz que tenía era excelente. No sé. No, no, no. Otro de los casos que... A ver, más de impacto, ya les dije, del principio de la torre. De Angela Hammond. Me acuerdo del niño. De un niño que vivía... A ver, estudiaba como en una escuela religiosa. Donde los niños también dormían ahí mismo. Y que... Era como un internado ya. Y el niño... Fue asesinado. Pero él tenía un compañero de cuarto. Simplemente una mañana se levantaron y el niño estaba muerto. Dentro del internado. Y nunca supieron quién fue el que le mató. Pero era un internado cerrado. Entonces es como que... Si alguien entró, rompió la ventana o rompió la puerta o algo. Hubiera habido huellas de eso. Pero la policía no encontró nada. Simplemente murió. No sé si se acuerdan el nombre de ese niño. Porque yo no me acuerdo el nombre del niño. Pero me acuerdo del caso y de toda la dramatización. Yo te conocí por el video de la desaparición de Andrew Goldstein. Y me dejó pensando qué le pudo suceder. Hablando del caso de Andrew Goldstein. Hace poco tiempo se cumplió como 20 años de... No 20 años. Justo la misma cantidad de años que Andrew Goldstein tenía cuando desapareció. Y el padre de Andrew escribió... Él tiene un blog. Para los que no sepan, él tiene un blog. Sí. Desapareció en el 2017 cuando tenía 14 años. Y han pasado 14 años de la desaparición. Y el papá de Andrew tiene un blog. La familia en general. Donde siempre suben como actualizaciones. Historias. Ahorita lo mismo lo voy a buscar porque era... Andrew Goldstein. ¿Blog? How to find... Creo que es este. Sí, sí es este. Ya les comparto para que vean. Este es un blog que lleva especialmente la familia y el papá. Miren, esto fue lo que les escribí. Les estaba comentando. Se llama Equilibrio. Yo quería traducirles. Pero al final no me dio el tiempo como para hacer el post en Instagram. Pero ahorita les voy a compartir. Porque me pareció muy triste y nostálgico lo que escribió en esta carta el papá. Es hace... El 9... ¿Septiembre? ¿Octubre? Sí, fue septiembre. Dice... Bueno, ya hace un poco de tiempo que Andrew ha estado desaparecido. Desde 14 años. La misma cantidad de años que ellos vivieron con Andrew. Y esto va reflejado la diferencia a través de los dos periodos de tiempo. Esperando que en algún momento la verdad vaya a curar las heridas. Y eso te... Se pregunta el papá. ¿Esto te da alguna clase de balance y sentido a nuestra vida? Porque han pasado 14 años. Por 14 años, él se divirtió, brilló, sonrió, era inteligente, era un niño educado. Y estaba con nuestra familia. Era un pensador muy profundo. El hablador. Bueno, entre... Bueno, estoy dando un resumen, ¿no? Ya. Bueno, era como que... Bueno, le querían mucho a su hijo. Era su hijo, ¿no? Y luego el suelo desapareció. Y por los pasados 14 años, hemos lidiado mentalmente con los problemas de este resultado. Hemos pensado que hemos orado por él todos los días. Hemos distribuido un montón de pósters. Hemos hecho búsquedas en diferentes lugares. Hemos seguido varias búsquedas. Trabajado con... Eh... 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 En todo tipo de... De medios. Tratando de encontrar... ¿Qué fue de su... ¿Qué fue de nuestro hijo? No, o sea, de su hijo. Para... Para nosotros el tiempo no cura las heridas. Y ninguna resolución. Eh... Veribond se asegura que es feites. ¿Sí? Hasta we can never truly rest. Aunque nosotros nunca podemos descansar. Never... Nunca hemos podido avanzar en nuestras vidas. Pero nosotros estamos tranquilos de todas las memorias felices que tuvimos de esos tiempos. Recientemente me senté a tomar una copa de café. Eh... Y vi la puerta donde solía estar mi hijo cuando tenía dos años. Y una vez me trajo una bebida y se sentó al lado mío. Para mí ese fue un momento... Simple. De un día a día. Un momento confrontable y de compañerismo y de amor. ¿No me recuerdas? Ah, es cierto. Dice... Eh... Yo me recuerdo... Bueno, se está acordando de esta fotografía que fue en Egipto en el 2004. Donde se puede ver al papá y a Andrew. En una de sus aventuras. I have always liked it in the middle of the dream. Not my everything much in the sky. Esto me recuerda mucho a todas las veces que estuvimos juntos. Quizás no hicimos mucho, pero estábamos juntos. No dijimos mucho, pero este tipo de compañía que teníamos juntos. Y te extraño, te extraño, Andrew. No sé si hay un equilibrio en este tiempo. Pero te sigo amando y espero tener respuestas. Pensando sobre eso, yo pienso que quiero preguntar... Bueno... Se me hace un poco muy nerviosa traduciéndome esto en vivo, pero... Soy buena en inglés, aunque no lo crean. Bueno, no excelente, pero soy buena. Think about all these things I want to ask you think about all these. Bueno, preguntándome eso, les quiero preguntar... Si ustedes tienen a una persona joven en su familia... Si tienen alguna persona en su familia que tienen que saber que hay como... Esta fundación de Charity Missing People, donde es gratis y es confidencial. Y que es una línea que puede ayudar a varias personas a ponerse en contacto. Si tú estás desaparecido o si alguien más está desaparecido y quiere ponerse en contacto con su familia. Y ellos esperan... Bueno, eso sí me acuerdo que ellos esperan que algún día Andrew se pueda contactar a través de esta línea. Cuando yo leí esto, cuando salió y me rompió el corazón, terminé llorando. No les voy a mentir. Ay, perdón, me malé leyendo eso. Dice... Mamba nega, tiene tela. Es algo así como decir, muy difícil en España. Ah, miren, no sabía sobre esa expresión de tela. Víctor Clemente dice... Nancy Benmuth, de los niños de Wood, pasó 60 años esperándolos hasta que en 2018 les dijeron que se rendiera a la policía y murió. Sí, tuviste la historia de los padres de los niños de Wood. Sé que se divorciaron. Creo que algún momento con Mamba Negra me comentaba en el video de Jacob Waterlyn que cuando, bueno, cuando un hijo desaparece, lo más difícil, aparte de vivir con la pérdida de un hijo, es que... Como tienes tu pareja, es su esposo, pero te sientes un vacío y a veces uno descuida el matrimonio y la gente se termina divorciando. Estoy segura que los padres de los niños de Wood se divorciaron. Creo que luego intentaron volver a estar juntos, pero ya murieron divorciados. Y eso es algo que se admira de las parejas que siguen juntas, como los padres de Andrew Gosden, que los dos mueven el vlog y los dos siguen buscando a su hijo a pesar de que han pasado de 14 años. Mirlo Díaz nos dice... Mary Resurrección es la que más me recuerdo. La dama que vagaba por la carretera. Mary Resurrección. Mary Resurrección. Misterio sin resolver, si me puedes dar algún dato para acordarme porque no lo recuerdo. Mary Resurrección. No la encuentro. Pero sabe que era el caso, la historia de Mary Resurrección. A ver. ¿Qué dice? Un post me dice. Una leyenda, bueno, es como una leyenda. Dice que una noche Había pasado bailando con Mary Resurrección es un personaje Que aparentemente pasó toda la noche bailando con su novio Y en algún momento tuvieron una fuerte discusión Y Mary se fue furiosa A pesar de que era una noche frío de invierno Y prefirió irse caminando hasta su casa Que esperarle a su novio No llegó tan lejos y fue golpeada Y asesinada por un conductor que la atropelló Que huyó de la escena dejando morir a Mary Fue enterrado en un cementerio llamado Ter Resurrección Pero supongo que se llama Mary Resurrección Cerca del crimen Un hermoso vestido Bueno, que el conductor nunca fue encontrado Eso es lo que encontré en resumen del caso de Mary Confírmame o no, confírmame Mary Que digo Mirlos si ese es el caso Mary Resurrección De la chica que choca su auto en la carretera Y se baja y empieza a vagar Y al parecer perdió la memoria Ese caso no lo recuerdo Pero me estoy recordando de un caso De un chico que salió de la nada Y subió a un avión Y se agarró de la ala del avión Y obviamente murió Cayó de una altura y murió Y pasaron muchos años hasta que podían identificarlo Pero el caso salió de misterios Y no suelo verlo Vamos a hacer una recopilación Ay mamma negra dice En el caso de Michael Goddard Que desapareció en 1982 Tampoco hay pistas Cuando pienso en esas fechas 1980 y 90 Es espeluznante Voy a anotarlo igual el nombre Porque me dan tantos casos Si me pongo a googlear uno por uno Creo que nunca voy a acabar Así que ya Quinzeta dice El caso de la De la gel o la piel Que meló la piel Y hace ver lo horrible que es la humanidad Es el caso De Ramoncito Sacrificado por una secta en España Caso que me entristece Hasta ahora personalmente Eso no he escuchado Si me puedes dar un nombre más claro Para poder buscarlo Lo buscaré Víctor Clemente dice Es de Patricia Mejant Creo que fue amnesia En crimen sin resolver Miraba una cara como externa y siniestra Patricia Mejant A ver Busquémoslo Busquémoslo misterio sin resolver Patricia Mejant Ah Si, si De hecho yo iba a hacer un video de ella Y no me acuerdo Porque ya no lo hice Ese video si lo voy a hacer Así que no les voy a spoilear nada Pero es un caso muy muy interesante Se me quedan más las fotografías Tengo mucha memoria fotográfica Y ahora quería hacerles Como un recuento De los casos Que Que yo he hecho Y que han salido misterios sin resolver O que he tenido un poco de recordar Y de eso A ver Transición Ya El de Los niños Bermud No estoy segura si salió misterios sin resolver Pero es el caso Como les decía Que me quedó mucho en la cabecita La desaparición de la baronesa de Galápagos Loca porque es uno de los videos Que más vistas tengo en mi canal Y ahí tenía como un problema de audio Ludwig Leihard El caso de Ludwig Leihard No creo que salió misterios sin resolver Sin embargo La sección de De leyendas De leyendas históricas Creo que se parece mucho Muchos de los casos Que había ahí Me encanta el caso De Ludwig Leihard Creo que lo sé Entonces no vale el nombre Un buscador hermoso Bueno a ver El de la Toro de los Príncipes Si salió misterios sin resolver Tibi Cooper Si salió misterios sin resolver Tara Calico Yo lo conocí por misterios sin resolver Nunca me voy a olvidar Las imágenes de ella en la bicicleta La camioneta blanco deteniéndose Y la foto Polaroid El paso de Diadlot Creo que si salió Pero no me acuerdo muy bien Estos no salieron De caso Las Islas Franan Si salió en especial De como Leyendas O misterios grandes Este caso me encanta También Debo decirles Algunos de los niños Desaparecidos De Runaway Train Que es para mi Una canción Muy fuerte Y muy linda Salieron de misterios sin resolver Mientras yo googleaba De cada uno Y buscaba Encontré mucha información De que Hicieron como Había secciones cortas De misterios sin resolver Donde solo te pasaban Si han visto a estas personas Por favor comuníquense Con su estación De policía local Esa frase me encantaba Estos no salieron Misterios sin resolver Este creo que De habitación 1046 Si salió igual Como en leyendas históricas ¿Qué más tengo? Ander Godden No salió Esto no salió Ah este Este del triángulo De Bennington No salió directamente El triángulo de Bennington Pero si algunos casos Que menciono Dentro del triángulo De Bennington Este de aquí De Getty Fordow Si salió Hicieron una pequeña sección Mostrando su fotografía En varios capítulos Y aún así En esa época Nadie lo pudo reconocer Elaine Parent También estoy segura Que salió En misterios sin resolver ¿Qué más? ¿Qué más? Uy El caso de Anatoly Mosvink En serio De esos más impactantes Que he visto Ni me imaginé Que esto podía haber sucedido En el video real Pero tampoco salió En misterios sin resolver Estaba más centrado En casos estadounidenses Misterios sin resolver Ahora la nueva La nueva Revival Que está Inesix Tiene casos De todo el mundo Y eso me parece Súper interesante Porque Tienes más variedad Digo yo Eso intento Siempre darles variedad Bueno Creo que de los demás No J.K.Waterlink Que si también salió En misterios sin resolver El de la cabaña Que me parece Que también salió Los demás No Burger Chef Sí salió También A veces Siento que he hecho Demasiados videos Y luego veo Que no son tantos A ver MRB MRB Dice Hola Ya me suscribió Al canal Me gustó mucho El video De la dimensión Desconocida Muchas gracias MRB Por suscribirte A mi canal Y el video De la dimensión Desconocida Sigo sin creer Que sea el video Más visto De mi canal Y que sigue teniendo Gente que lo mira O sea Como anécdota Para contarles Ese video Lo grabé Un día muy frío Por eso Se puesta un saco Que siento Que me hace ver gorda No sé Que no estoy gordo Solo que me hace ver gorda Estaba con pijama Y yo sentía Que siempre me veía Como despeinada En los videos Y le dije a mi hermana Ese día Por eso Ayúdame a peinarme Y ella me puso Sus lacitos Que para mí Se ve ven chistosos Pero me gustaba Como se veía Y justo En ese video Dije Voy a mostrar Mi libro De Gravity Falls Porque me encanta Gravity Falls Creo que la mayoría Sabe que me encantan Las caricaturas Entonces Fue tantas cosas Que están dentro De ese video Y que me sigue Pareciendo un poquito Gracioso Que tanta gente Lo mire A pesar de que En el intro Salgo diciendo Como que Y tengo mi certificado De De Como es De Dice Me fue Certificado Del libro De Gravity Falls De detective De misterios Me parece que es Y aún así La gente Lo sigue viendo Porque es como Algo un poco Que no tiene que ver Con el caso Y medio gracioso A la vez Pero bueno Regresando al caso De Dimensión Desconocida Mucha gente Me comenta Que llegó a mi video A través del video De Dross Porque Dross Lo puso En sus En sus Creo que Accidentes O muertes De películas Yo también Había visto Por Dross Dross pone La escena De hecho La horrible escena Que les cortan Las cabezas Y me quedé Con muchas dudas Como que quería Saber más Sobre este caso Y cuando yo Quise investigar En esa época Años atrás Después de ver El video De Dross No encontré Mucha información Y cuando empecé Topsicopedia Por eso fue Uno de mis Primeros videos Dije Este caso Tengo que hacerlo Porque Nadie lo ha hecho Hay información Pero casi toda Está en inglés Y era como Muy larga Leer todas Las transcripciones Del juicio Porque yo encontré Los periódicos Del juicio También un documental Sobre el juicio Y todo lo que englobó Porque no fue solo Que se murieron Y ya Hay todo un contexto De la gente Que fue culpada De este director Que salió impune Al final Se peleó Con Steven Spielberg Eran mejores amigos Hasta ese momento Y se pelearon Nunca más volvieron A trabajar juntos Porque prácticamente Este director Salió en impunidad Se sabe que le pago Una gran cantidad De dinero A las familias Pero todo un caos Todo un caos Ese caso De los que nunca olvido Nunca Y más triste Es saber que No se sabe mucho De los niños Que murieron Solo tenemos Sus nombres Y donde están enterrados Gracias a la página De Fanagrave Que traducido es En cuenta una tumba Casi siempre voy ahí A buscar las tumbas De las personas De las que abro Y les dejo una florcita Como en memoria Ay, perdón Ya me dismió un poco ¿Qué inceta dice? Busca Ramoncito Caso Mercedes A ver, voy a anotarlo ya Eh, Ramoncito Caso Mercedes Ramón Ignacio y González Ramón Ignacio Perdón O sea, ahorita Estoy anotándolos Porque no me va a dar El tiempo Para googlear todos Pero ustedes saben Que siempre los busco Victor Clemente dice El de Shanda Que pones en tus videos Sus asesinos Están en libertad Y la madre La hermana de Shanda Se pusieron furiosas Con Hope Sí, o sea El de Shanda Shatter Ese caso no estuvo No estuvo misterio sin resolver Pero ya que lo tocan Les voy a comentar Eh, Shanda Shatter Es un caso que yo lo vi de otra youtuber Mucho tiempo en mis videos Que siempre pongo las fotografías De las personas Tengo que me tengo que sentir mal Pero sí les comento Siempre he tenido Creo que es la parte más dura Tipo de femicidio más grave Y polémico sucedido en España Se carbonel Ya tengo un video Del caso de Alcácer Lo puedes ver Estoy segura que Lo tengo No lo tengo Sí tengo el video Del caso de Alcácer Me pones en duda Así sí está Voy a compartir pantalla Solo para que lo puedan ver Aquí está El horrible crimen De Alcácer Hace 11 meses Eh Es un caso horrible Muy horrible Muy horrible Ahí los dejo Por si quieren ir a verlo Si tengo ese caso Eh ¿Qué más? ¿Qué inseta? ¿Se acuerdan del horrible caso De Yukon Furuta? A ver Es esa Yo tengo como Un poco de miedo De ver casos japoneses Y asiáticos Porque siento que Esos casos son Más fuertes De lo normal Y también porque siento Que a la gente No le gusta a veces Ver casos asiáticos Pero bueno Recientemente Bueno no recientemente Pero hace un par de 44 meses Que hice El de la pareja coreana Que desapareció Sin dejar rastro De su edificio Un caso Muy extraño Y bueno La cosa es que El de Yukon Furuta Es demasiado impactante Hay demasiadas cosas Horribles Que le pasaron A esta chica De hecho Hicieron un manga Película Anime Todo inspirado En ella Pero es como No sé si decirlo Gore o muy sangriento Ese tipo de casos Cuando los hago Me gusta Hacerlos de una forma Un poco más No sé si la palabra Sería limpia Pero no me gusta Mucho entrar En detalles morbosos Porque Creo que eso vende Los detalles morbosos Pero a mi Personalmente No me gusta Ver de eso Me gusta ver De la persona Del contexto Saber que hubo Una persona Que murió De forma horrible Y las consecuencias Que trae esto Y creo que eso De eso va a toxicopé En general Mamma Nega Dice Otro caso australiano Que recuerdo Es el de Daniel Shepard Estoy segura Que ese nombre De Daniel Shepard Recién lo he escuchado Creo que lo anoté ayer Para que desapareció Una noche Con su hermano Eh Daniel Shepard No salió Creo que está Creo que está En mis casos De De Run Away Train Me parece Pero estoy Creo que lo anoté Hace dos días Daniel Shepard Missing Estoy buscándolo Estoy buscándolo Ok Bueno Lo anoté Lo voy a tener en mente Y lo Y lo voy a hacer No Todos los Todos los que ustedes Me recomiendan Yo lo hago Ay no sé Que está apareciendo En pantalla Eh Víctor que mente Dice Cuando veo Una página Llamada Wiki No identificado Y veo las John Doe Y me pregunto ¿Por qué no se resuelven? ¿Por qué nadie las busca? ¿Quiénes Asesinos Hacen de eso Esas mujeres Que tenían Una vida? En Misterios Sin Resolver Había muchos casos Que se presentaron En secciones Sobre personas Ay Sobre personas No identificadas Como la de De que se mostran Hace un ratito De Jane Jane Largo Ah Se me se foco Lo que voy a ver Bueno Siempre tenían Como varias secciones Chiquititas Donde mostraban Las fotografías Las reconstrucciones O los retratos De gente No identificada Creo que Esa es la parte Más difícil De tener un canal De ese tipo De contenido Es que hay Demasiada gente Que uno se pregunta ¿Por qué la familia No la buscó? ¿O qué estaba haciendo La familia? Por ejemplo En el caso Voy a ponerles de ejemplo Este caso Si no No voy a poder Darles un buen ejemplo Es el caso De ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él Ya El asombroso caso De Gatteful Dough Ya Este chico Fue identificado Después de muchos años Apareció Y misterioso En resolver este caso En una sección especial Y Aquí lo más impactante Es que cuando la gente Logió identificarlo La mamá Solamente dijo Bueno No sé en qué condiciones Haya estado con la mamá Pero la mamá Simplemente dijo Que pensó Que el hijo Se había ido a hacer su vida Y por eso nunca la buscó Que quizás Algún día lo iba a contactar Ahora en este tipo de casos Yo me pregunto En qué condiciones Tuvo que haber estado La familia Quizás la mamá No tenía una buena relación Con él O quizás Él no tenía una buena relación Con la mamá O ¿Qué pudo haber sucedido Para que En serio Un padre piense Es que se fue a hacer su vida Y ya no quiere saber más de mí Eh Aquí está Estaba buscando la parte Que quería mostrarles De misterios sin resolver ¿Qué estaba por aquí? Está Exactamente Aquí pueden ver Que este tipo de secciones Aparecían en misterios sin resolver Para gente desaparecida Niños desaparecidos O pequeños casos Que no había tanta información Pero los presentaban Y este caso Tardó años Y se resolvió Gracias al internet Pues este caso Es muy impactante No fue ni la policía Fue la misma gente De internet De Red Luz Y de De In Indingo No es Indingo Y de Ote a Red Que se me fue ahorita el nombre Que ellos mismos Se unieron Y ellos mismos Unieron las piezas De este rompecabezas Y resolvieron este caso A ver Ahí voy a regresar A los comentarios Que se me pasa el tiempo Ya Eh Ay sí Perdón Aún no sé Hay nueva información Por si te pica la curiosidad Un beso grande Sí Me parece que Hay como nuevos datos Del caso de Alcácer Yo Siempre estoy pendiente De todos los casos Que he hecho Si hay más información Si hay un nombre Sospechoso o algo Aunque Aparece súper raro Porque siempre paso Ocupada en mi trabajo Y haciendo más cosas Pero Yo siempre estoy como En la mente Ay cierto Y este caso ¿Qué pasó? Voy a leer Y veo leyendo las noticias Y digo Ah esto Cuando hay mucha información Y siento que es necesario Lo menciono en un video Mientras no haya tanta Me parece que voy a sacar Como datos sueltos Y No sé Se va a perder la historia Es por eso que el caso De Conti De Walker Conti Yendou Voy a sacar actualización Quizás en enero del otro año O en febrero Ya cuando sepa Toda la historia De esta niña Lucas Araujo dice El caso de Yunko Furata Se parece al de Silvia Linkins Concuerdo contigo El caso de Silvia Linkins Duele leerlo Y duele saber Lo que le pasó A la pobre chica Y que además Que la señora Que fue culpable de esto Luego fue puesta en libertad Como que Ay ¿Qué quieres que den Esos casos? Sí Es muy fuerte Tal como tú dices Lucas Araujo Y de Yunko Furuta Es como un clásico También caso Japonés Así que Lo voy a hacer Pero quizás a futuro Como les digo Siempre tanto de dar casos No tan conocidos Porque si no hay casos Muy conocidos Voy a tener el mismo contenido Que tienen los otros canales Y ese ando es video Siempre compartir Es información diferente Victor Clemente dice El caso de John List Fue el primero En que un artista De la arcilla forense Fue pillado Mató a su familia Por quedarse sin trabajo Y John Walsh Le interesó su programa John Walsh No es el de American Most Wanted John List Ya voy a buscarlo El caso de Ryo Tatsuki Panton Poesie Y a ver MRB Me acaba de dar Un nombre Muy muy raro Me salió un manga Es basado en una historia real Solo me salió un manga No sé si tiene otro nombre MRB MRB Que me puedas dar O sea Me salió un manga Manga causa sensación Por predecir Hechos catastróficos En todo el mundo What? ¿Qué? Voy a anotarlo Está muy interesante Pero si me detengo al leer Me voy a pasar toda la hora Aquí en el en vivo Pero les voy a mostrar Es este Dice Manga Ajá Confírmame MBLB Si este es el manga Que me estabas diciendo 48 dólares A veces digo Quizás pueda comprar las cosas Pero hasta que me lleguen aquí a Ecuador Se pierden en algún lugar Por ejemplo Acá en Ecuador No tenemos correos De Ecuador Así que todo llega Quien sabe cómo Actualmente estoy buscando Cómo traer una peluca Por AliExpress Si alguien de Ecuador Está viendo esto Y sabe cómo traer pelucas Por AliExpress Por favor Escríbame Que necesito Traer una peluca Y no sé cómo Está muy interesante Pero si me detengo Me va a demorar Gracias por esto MBR Lo voy a anotar Las profecías de ella Se hicieron realidad Bueno Aquí les vuelvo a decir Ya que les vengo diciendo Esto hace dos meses atrás Desde enero Estoy casi segura Que voy a poder lograr Sacar videos extra Cada mes Que saldrán los días viernes No más seguro Y estos casos Van a ser como Un poquito más cortos Quizás O casos de este tipo Por ejemplo El misterioso caso Del manga De Tatsuki Phantom Que me parece Muy potencial Lo que dice Que es un contenido También súper interesante Que quiero hacer Porque ya les había dicho Que tengo historias Como históricas O Sí, históricas Que quiero hablar Como ejemplo Por el caso de Bangó Me encanta la historia De Bangó Y su muerte Es como un misterio Debate De qué le pasó Y de muchos otros casos Así Así que voy a anotarlo A ver Río Tatsuki Tatsuki Phantom Pesci Pesci Ay, espero que lo escrí bien Bueno, con todo Le voy a dar mis favoritos Aquí ya Si no Ese estuvo medio raro Es que bien A mí me encanta La cultura japonesa Y creo que todavía lo saben El de Ramoncito Es igual fuerte ¿Qué inceta? Tengo aquí puesto Ya con un asterisco Tu casito Del caso del Ramoncito Del caso Mercedes Ramón Ignacio González Lo voy a buscar Y de seguro haré un caso Víctor Clemente Silvia Likens Aunque murió Cualmente Salvó a su hermana Jenny De su suite Lo mismo Ella nunca Nunca lo superó Al perder a su hermana Sí, verdad Silvia se sacrificó Por su hermana Y Solo me acuerdo Lo de ese caso Y me da Me da ganas de llorar Porque No es posible Que haya gente Tan mala en este mundo Eso pienso Y cada vez que veo Un caso denso Digo, wow La humanidad Cada vez se pone peor Mamma Negra dice Cuando Tyler Joy Christensen Desapareció Dijeron que fue Por voluntad propia Cuando apareció Su mochila Con sus cosas Empezaron a dudar Porfa, mira Mírate este caso C. Carbonell ¿De qué caso? Voy a esperar Quizás Estás mandando un link Eh Tyler Voy a anotar Tyler Joel El caso de Madison Rutherford C. Carbonell Me dice El caso de Madison Rutherford No encuentro algo Exacto Está desaparecida Fue un asesinato C. Carbonell Walking She had not A ver Sabes que No encuentro Algo exacto Sobre este caso Si me puedes ayudar Con algo más Me llamo Claudia Ah, hola Claudia Lo siento Les digo sus nombres Que están en el En el En el YouTube Y así les ubico a todos Eh Ah, bueno ya Como les iba a decir Ya cerrando un poquito Regresando a Misterios Sin Resolver Eh Yo quería ver un poco Más de otros casos Por ejemplo Había un caso Que había en Misterios Sin Resolver Que lo recuerdo Con Mucha fuerza Que era de un señor Que estaba escribiendo Una novela Y se fue A vivir a un pueblito Para terminar la novela Y justamente Como que Antes que él llegara al pueblo Había un señor Que era dueño de un local Y que se dio Se fue a dar una vuelta Con su perro un día Y desapareció Meses después Encontraron a este señor Con el perrito Que parece ser Que se había suicidado Primero le mató a su perrito Y luego se suicidó Pero este señor Que se fue a vivir al pueblito Y estaba viviendo En el mismo lugar Donde este señor Que se suicidó Tenía la tienda Escribía una historia Sobre un hombre Que había llegado A un pueblo Y que luego desaparecía Y luego este hombre También desapareció Y la última vez Que toda la gente Lo vio Fue como a las 4 de la tarde Estaba todo normal Y dijo que iba a caminar Y había como una montaña Cerca del pueblo Entonces la gente dijo Ah se va a dar una vuelta A la montaña Pero no llevaba chompa Saco Ni zapatos Para la montaña Y a las 4 de la tarde Subirte a la montaña O era más tarde Creo que era a las 6 Algo muy raro Este caso No se ha resuelto Y es como Esta analogía De que desapareció Este señor Que se suicidó Primero Y que luego Él estaba escribiendo Una historia De un hombre Que escribía Una historia Y que también desaparecía Es muy loco Y se presentó En misterio sin resolver Ya te dejo Espera Busca en inglés Te ha pasado antes El link Pero no se ve Si creo que no se ve Claudia Si quieres Puedes enviarme El link Por Instagram Yo siempre estoy Metida en Instagram Si es que quieres Me lo mandas Yo en algún momento Lo voy a ver Y le voy a darle click Estoy como top de cada Igual en Instagram Por si quieren irme a seguir Soy Muevo mucho Instagram Creo que ahí me pueden encontrar Que siento el tiempo Bueno Cuando estoy trabajando Mamba Negra Dice De lo que estaba diciendo Cuando Burking Girl Fue identificada Como Marsha King En Redick Y en Westwood Atacaron mucho a la familia Porque no la buscaron Es verdad Y eso pasa en muchos casos Pero Hay que también saber Que nosotros No sabemos el contexto familiar Quizás No estaba en buenos términos Con la familia Quizás La familia no le quería O ella no quería A la familia Y terminaron una mal pelea Y por eso nunca buscaron A estas personas No podemos hablar Porque no sabemos Y a veces la familia No le gusta dar como Una charla O dar explicaciones Simplemente Dicen Se identificó al hombre Y ya ¿Quién era? Y bueno O sea No podemos juzgar A las demás personas Pero sí Queda como esta duda De por qué la familia No le buscó Después de tantos años Especialmente En los casos de niños O de gente muy joven Que desapareció Y años Muchos años después Fueron identificados Carbonell Carbonell dice Ya te dejo Ya te dejo Con tus casos Ay no te preocupes Voy a anotar El de María Marcia King Que dice Que es Busking Lear Mamba Negra Dice ¿Se pasó también Con Lai Steving Cuando fue identificado Sí Ese también es un caso De un hombre Que se suicidó Y años después La familia lo identificó Pero No se dio mucha información Y solo un amigo Dio información por redes Y luego él también fue atacado O sea Estos casos de Gente identificada Años después Es como Que te dejan Wow Bueno Voy a regresar A mi historia Sin resolver Para ir cerrando Porque tenía tantos casos Que quería hablar Pero ya se nos Fue la hora Hablando de muchos Otros casos Que son igual Interesantes Ah Aquí encontré El caso De la familia Friedman Que creo que me estaba Hablando Luis Araujo Voy a convertir Un rato La pantalla Si estás viendo Esto Luis Araujo Creo que esta era De la familia Friedman Que me estuviste Hablando Sale en la temporada 2 Temporada 2 Capítulo 8 Estaba viendo Algunos casos Memorables Para Joey McCain En misterios En resolver También salió El caso De Tammy Lynn La chica Que era joven Y que se hizo actriz Y actuó en una película Y luego desapareció Ali Burelis Mia Zapata Nancy Desmond Pierre Michael Hux Ay Michael Hux Te caso algo que se dice También Patti Sterling Van de Margen Wow Cuantos casos Ahorita me acordé Había otro caso De una familia Que apareció asesinada Y que en misterios Sin resolver Le hablaban Le entrevistaron Al único sobreviviente Que era el padre De la familia Y en misterios Sin resolver Mismo sacaban Como una notita Que decía Lo que van a ver A continuación Es Lo que recuerda A este hombre De ese día Y que misterios Sin resolver Se desligaba De cualquier cosa Años después Se supo que este hombre Fue el que mató A la familia Eso es muy creepy Algo que me ha dejado Muy raro De veces algunos casos Es que tú ves el caso En esa época Porque son antiguos Y años después Te das cuenta Que la persona Que estaba ahí Interrogada Esa persona Esa persona Era la culpable Y este señor Mató a toda su familia No me acuerdo El nombre del señor Pero sí me acuerdo De esta escena De misterios Sin resolver Para ir cerrando Díganme ¿Qué otros casos Se acuerdan De misterios Sin resolver Y cuáles más Les impactaron? A ver Yo tenía Otro en mente Sin embargo Se me fue ahorita Ya el tiempo Que tengo que ir cerrando O si Se nos ha volado El tiempo Perdón por conectar Un poquito tarde A ver Lo inexplicable Ah También había La sección De lo inexplicable Que eran como No acuerdo De la historia Más típica Que siempre Veía en televisión De lo inexplicable Era de Una iglesia En un pueblito Que No tenían Algo pasó Y como que Tenían que construir Algo de la iglesia Y no tenían Cómo construirlo Y de repente Llegó un señor De la nada Y le ayudó A reconstruir la iglesia Hizo unas escaleras Así en caracol Y luego Este señor Desapareció Y estas personas Decían Es que fue un ángel Que nos envió Dios O sea Súper Súper interesante La historia Había algún Contexto detrás De exactamente Por qué eran necesarias Estas escaleras Pero este hombre En verdad Desapareció Años después Creo que podían Identificar al hombre Pero la gente En esa época Decía que fue Un ángel Enviado Entonces Misterios y resolver Te da mi historia De todo un tipo Y eso es lo que Yo también quiero hacer En mi canal Historias De todo tipo Ah También en Misterios sin resolver Estaba el caso De El caso interesante De la iglesia bautista Donde Tenían como Una reunión O una misa No me acuerdo A una hora Y de repente Toda la gente Que iba a asistir Por alguna razón Se retrasaron No se le prendía El carro A una chica La otra persona Estaba como haciendo deberes Y quería terminar el deber Antes de salir Otra persona estuvo En el tráfico O sea A todos les pasó Tantas cosas Y llegaron tarde Nadie llegó puntual Y cuando llegaron La iglesia Se estaba quemando Ellos también decían Que fue Algo de Dios Algo Fue alguien Que les envidió Para que no murieran En este incendio Ese caso Me acuerdo Muy carito De chiquita Porque así Me dejó Como que Todos se salvaron ¿Qué otro caso? Perdón Si tenía un Eh ¿Qué más había? Personas perdidas Ah No No Yo creo que voy a hacer Una segunda parte De hablar de misterios Y resolver Porque tenía un montón De casos Pero ya se me acabó El tiempo Ay El bar de vida De una pareja Que desapareció En un barco Bueno En este caso También quiero hacerlo Bueno Voy a terminar De leer Los comentarios Que me han puesto Eh Si ese Si ese Era el caso Víctor que mente En el caso De los asesinatos Barbie y Ken Que son Paul Bernardo Y Carla Como Olga Porque Carla Está libre De tormenta Y con hijos Sus hijos Están en peligro Por su madre Este caso De Barbie y Ken Es un caso Muy fuerte E impactante A mi también Me queda la duda De por qué Carla O sea Yo también siento Que Carla Es un poco responsable De lo que sucedió Ese caso Lo voy a hacer A futuro Así que no les voy a dar Muchos spoilers Pero es Horrible 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 Eh Claudia nos dice El caso de misterios Sin resolver Eh De Alonso Books Alonso Books Alonso Books Mmm Este es de la nueva Temporada Si si Es de la nueva Temporada Este capítulo Creo que no he visto Es de la nueva Temporada He visto un poco No he visto todos Para serles honestos Me quedé con el Misterio sin Lo superativo Eh ¿Qué otros casos Había de misterios Sin resolver? Quería ver Ay Como les digo Hay un grupo En facebook Por si quieren Intentar unirse Ahí saben subir Todos los videos Y yo se pasar Riendo así Cuando puedo Porque Ya ando full Siempre en mi trabajo Eh Nadie me dijo Si se acordaron El nombre del chico Que les dije Que le mataron En este internado Que estoy segura Que salió El misterio sin resolver El misterio sin resolver También salió El clásico caso De la Dalia Negra Había muchos De soldados De hermanos Había uno impactante Que eran como Ocho hermanos Que fueron separados Y se lograron reunir Después de como 50 años Gracias al misterio Sin resolver Y tenían las tomas Del momento En que todos Llegaban al aeropuerto Y todos se abrazaban Y lloraban Pero se acordaban Que eran hermanos ¿Qué otros casos Más me acuerdo? Ah Ah Hay uno que sí Seguó en Dicap También salió Misterio sin resolver Ese caso También lo hice Fue interesante Porque El caso De Wendy Camp Era una mujer Que estaba casada Tuvo una hija Bueno Ella tenía como Tengo un video De ese caso Por si quieren ir a verlo Pero Ella tenía como Una pequeña condición Especial Y la hermana Y la hermana De ese esposo La mató a ella A su hija Y a la hermana Del actual Del actual Esposo Que tenía Wendy Camp Y la mató Simplemente Porque Porque esta señora O sea Wendy Quería estar con su hijo Pero su esposo Quería estar con su hijo Entonces Tenían un problema De custodia Y obviamente Esta señora Era como la La primera sospechosa Que tenía la policía Todo el tiempo Pero nunca Encontraron evidencia Y ella se negó A salir al misterio Sin resolver Sin embargo La madre de ella Salió al misterio Sin resolver Y era como muy fresca La señora hablando Diciendo No Que nosotros No tenemos nada Que ver con lo que Le pasó a Wendy Que ella se fue Por voluntad propia Esta señora murió La madre que habló En el programa No la señora Culpable Culpable O sea Estamos hablando De la mamá Y la hija Que fueron las culpables De la muerte de Wendy Su hija Y la hermana Y a mí se vuelve a las cosas Pero Años después En este siglo ya Se pudo comprobar Que fue ella La que les mató Y aún así El hijo de Wendy Sigue creyendo Que no Que ella no fue Que su mamá Se fue por voluntad propia Porque él era muy chiquito Pero la evidencia está ahí Le encontraron En una Y se encontraron Los cuerpos De las tres mujeres De la niña Y las dos mujeres En una propiedad De esta señora Entonces yo veía El capítulo De misterio sin resolver Para cuando hice el video Y decía Wow O sea Esta mujer Nos miente en pantalla Y eso es lo que A uno se le queda De casos impactantes De misterio sin resolver Mamba nega Sí, Vector Creo que hace Algunos años Ella, Carla Salía en TV Y todo y nada Porque quería vivir En un animato Sobre el caso De Barbie y Ken No les voy a decir más Porque eso sí voy a hacer Y no les quiero apoyar Muchos casos De la familia Por excelencia Jameson A ver Casos de la familia Por excelencia De la familia McState Y la familia Jameson No sé sobre eso Así que lo voy a anotar Gracias Mamba negra Eres Más Encyclopedia Que yo O sea Tienes muchos casos Que yo Nunca he escuchado Jameson Ya Víctor Clemente Dice Jenny Pat Salió en crímenes Sin resolver A ser golpeada Por motoristas Jóvenes en la carretera Y nunca pudo Recuperarse de su lesión Jenny Pat Claudia nos dice Hay una serie Que dieron antes De MSR Que se llamaba Forgotten Files Creo algo así Pero recuerdo Dos capítulos Que me marcaron muy fuertes Busco y te paso El link por Insta Muchas gracias Cualquier link O recomendación Que me quieran enviar Por Instagram Es bien recibida No olviden Que si quieren poder Haber directamente Conmigo En 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 vivo y en directo Tengo Un Discord Para los que quieran Apoyar que Topsicopedia Siga cada semana Y cada mes Tengo Patreon Mi canal de Mi cuenta de Patreon Se los voy a mostrar Para que no Para que lo pueden ver Patreon A ver No se cargue Vean Ahí está Basta que son Topsicopedia Tengo dos personas Que ya me apoyan En Topsicopedia Por Patreon Si quieren apoyarme Yo sería Muy bienvenida Esto ayuda Para mantener mi canal Como saben Yo no tengo un computador Para editar Entonces me hago Ocho para editar Y todos los fondos Recautados a través De Patreon Son para Poder comprarme Un computador A futuro Que estoy segura De lo voy a poder lograr El próximo año Eso espero Y si ustedes Se suscriben A mi Patreon A los dos A los dos Que tengo Es de cinco dólares O sea Pago Poquito Pero aunque no lo quieran Me ayuda mucho Y tienen acceso a Discord Donde pueden mandarme Recomendaciones Links En tiempo real Y yo estoy ahí Respondiendo A cada rato Ya Pausa Del corte comercial Sorry Es de Forgiven Files Ya voy a buscar Forgiven Files Mamba negra ¿Cuándo se aprende Sí ¿Cuánto se aprende Con mamba negra? Y sí Estoy segura Que voy a hacer Segunda parte De Misterios Sin Resolver Porque Yo venía con la idea De hablar De un montón De capítulos Y en la final Hemos hablado De muchos casos Súper interesantes Así que Creo que el siguiente En vivo Va a ser una segunda parte Siempre estén pendientes A mis redes sociales En Instagram Y en YouTube Yo les publico ¿Cuándo van a ser? Normalmente es a final de mes Pero Como les mencioné Para este en vivo Creo que la otra semana Tengo que viajar por trabajo Y me siento un poquito frustrada Porque Como que no me avisaron con tiempo Y tuve que mover muchas cosas Que debía de hacer Y eso me pone triste a veces Pero así es el trabajo Y Así es la vida Entonces Gracias a todos los que se pudieron Conectar a mi en vivo Claudia me dice Gracias Top Por amenizar la velada Te queremos Gracias Gracias en serio A todos los que se conectaron El día de hoy Cada mes Voy a estar aquí Me gusta mucho Hablar con ustedes Tener este feedback De persona a persona Aunque sea a través de texto Para poder saber Que Mi contenido les agrada Ya saben Cualquier recomendación Cualquier inquietud Yo estoy Puesto y abierta El caso del día de mañana Es muy impactante Y es un poco Parecido al de Delano Floyd Y bueno Creo que eso es todo Voy a hacer segunda parte Porque me quedé corta Con todos los casos Que quería contar Y de hecho Quiero mostrarles scripts Voy a averiguar Si es que puedo mostrar Y que no se me banee Por copyright Espero poder hacerlo Mamá negra Dice Me lo he pasado genial Con vosotros Muchas gracias Por regalarnos Este ratito top Muchas gracias A todos ustedes Cuando yo empecé Top Psicopedia Nunca pensé Que había más gente Que le gustaría Conversar de misterios Y que Tengamos este feedback Porque a mí siempre me pasaba Que quería hablar con gente Pero Aceptémoslo No todos son gente Que se pasa leyendo Horas y horas A través de misterios En revistas o libros O a través de internet Entonces no tenía Muchos amigos Para hablar de este tipo De cosas Pero ahora siento Que puedo hablar Con mucha gente de esto Y que ustedes también Lo entienden Alguna vez Mamá negra Me dejó en un comentario Que como por ejemplo Una de mis favoritas Jane Doe Era Walker Jane Doe Y ella se reía Entre ellas Como que no es nada malo Sino que nosotros Lo vemos como favoritos Porque son casos Que se nos quedan en la mente Y poder tener gente Que comparta esta afición Es como muy chévere Crispio Rojas Me manda un corazoncito Mirna Ochoa dice Gracias Top Y a todos Gracias Mirna Por hacerte presente Yo les mando un saludo A todos los que se conectaron A Keyn Z Me dice Adiós Top Me gustó mucho estar aquí Nunca me pierdo tus videos Los lunes Muchas gracias Luis Araujo dice Gracias por las horitas de charla Suerte Me voy despidiendo A todos los que se conectaron Gracias Lucas Araujo Gracias Keyn Z Gracias Crispio Rojas Claudia Mirna Ochoa Mamba Negra Víctor Cremente Sé que había más gente Que se me va el nombre MBRB Mirlo 10 Que es de Perú Gracias por conectarte Andy Angie mi querida amiga Angie Que está desde Hungría Viéndonos A mi amigo Carlitos A mi hermana Denise Que no sé si sigue por ahí Pero dijo que tenía que regresar A lavar los platos Gracias por decir eso En vivo Denise En serio Muchas gracias a todos La he pasado genial Y voy a hacer segunda parte Porque me he quedado corta Pero la segunda voy a ser Como más puntual sobre los casos Para que no divaguemos tanto Muchas gracias Los espero mañana En mi video de lunes Y en el siguiente en vivo Que estoy segura Si veo el calendario ahorita Solo voy a verlo para Para poder Tener en mente Seguro va a ser Entre el 18 Y el 25 Lo más seguro es el 25 Pero Ay no Pues el 25 es navidad Entonces va a ser el 18 Me olvidé que es diciembre Lo más seguro es que sea el 18 Del otro mes Porque en navidad No está conectado Dice Cuando conocí tu canal Y vi el primer video Y me dije Me suscribo al canal De esta chica Muchas gracias Muchas gracias Por suscribirse Entonces Lo más seguro es que sea el 18 Porque el 25 es navidad Y todos estamos con nuestras familias Creo que Claudia ya me envió El mensaje del Del caso por Instagram Gracias Claudia Ya lo voy a ver Nunca tengo que irme a almorzar Porque como les comenté Venía del cine No he comido Y estoy de un lado al otro Muchas gracias Gracias a todos Les mando muchos besos Y nos vemos En un siguiente video O en vivo En Top Ciclopedia Bye 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 Bye